Saludos mis bellezas, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que tengan un excelente día Y pues aquí comenzamos con nuestra clienta Como pueden ver, pues ella trae un poquito larga sus uñitas Yo le pregunté si quería que le hiciera aplicación en su uña natural Y me dijo que no, que quiere ella traer sus uñas más largas Ya que ella estará celebrando su búho Así que bueno, yo aquí paso a cortar lo que son estas uñitas Las corto un poquito ovaladas, no las corto cuadradas Y una vez que ya estuve cortando, empiezo yo a limar con lo que es este barrilito de grano fino Este barrilito está hecho de cartón Y es un cartón pues bastante bueno La verdad me gusta mucho este tipo de sandy bands que es de las mejor conocidas Porque pues tiene un filo pues bueno Es de grano fino Y otra de las cosas que me gusta es que se quitan muy muy fácilmente de lo que es mi broca No tengo ningún problema al aplicarla ni tampoco al quitarla Otra de las cosas que también me gustó bastante es que a la hora de yo estar limando No importa la velocidad que yo utilice No se está barriendo la lima, no se está barriendo ese tubito Y pues desgraciadamente con otro que yo había comprado ya mucho tiempo En Aliexpress si me pasaba eso Que yo limaba y se estaba dando vueltas a la misma vez en la broca Y eso no me gustaba Ahora aquí como pueden ver a continuación estoy pegando lo que son los tips Estos tips estoy pegando de dos diferentes Estoy pegando unos que son naturales y el otro que es transparente Ya que en esta uñita este queríamos transparencias Así que bueno como pueden ver lo estoy aplicando Por ahí alguna chica me preguntó que por qué ponía el pegamento en lo que era la uña Bueno en vez de ponerlo en el tip lo pongo aquí en la uñita Ya que este pegamento es como muy líquido Pero la misma vez pega súper súper rápido Llegó a ocasiones en las cuales a la hora de yo acomodar el tip hacia su uña natural El pegamento se me chorreaba y a la hora que se me chorreaba Se me quedaba pegado en los dedos Entonces para evitar esto Yo lo que hice fue de pegarlo directamente mejor en su uña natural Y así me resultó más fácil y rápido Ahora como pudieron ver estuve aplicando lo que fueron mis adherentes Yo corté los tips ya que pues no eran muy muy largas lo que ella los quería Y estuve simplemente limando un poquito los laterales Después de eso apliqué lo que fueron mis adherentes Una capa de pH balanceador por una de primer Y pues aquí pueden ver ahora lo que estoy haciendo es aplicando esa capa de acrílico transparente Para proteger y asegurarme de mejor adherencia en lo que es su uña natural El pincel que estoy utilizando es el número 6 de la marca Mia Secret Y el monómero pues ya saben ustedes es el de Joe Nails Aquí como pueden ver ahora estoy aplicando lo que es este glitter Que es todo en color tornasol Muy bonito este yo mismo lo realicé La verdad me encanta este acrílico porque tiene un brillo súper súper bonito Es muy poquito lo que estoy aplicando en esa uñita de acrílico Ya que estaremos realizando algo por ahí que ustedes van a estar viendo más adelante Ahora aquí a continuación estoy utilizando este cover que yo misma realicé Este cover es un cover como capuchino pero con un toque como rosita Y la verdad me encanta me encanta porque se mira muy bonito Se mira un color muy natural Y miren ahí como pueden ver lo estoy aplicando y es muy muy fácil de manejar Lo estoy aplicando en el dedo índice También lo estaré aplicando en lo que es el dedo meñique Y miren ahí ustedes pueden ver la consistencia que tiene La verdad estoy encantada con este acrílico también que yo misma realicé Aquí en el dedo meñique lo que estoy haciendo es este Que estaré haciendo ese piquito pero desgraciadamente en ese momento no encontré lo que fue mi navajita No supe donde la dejé la anduve buscando por doquier como loca y no la encontré Entonces yo aquí lo bueno fue que con el mismo pincel la estuve acomodando Que si me quedo un poquito chueca pero este no fue mucho lo que la verdad lo que lo que quedó Pero de verdad que si fallé en esa parte de ahí que no encontré lo que fue mi mi cortador Y tampoco no encontré otra herramienta con que cortarlo hasta ahora que estoy editando el video Y dije yo porque no agarré un empujador de cutícula con ese corta muy bien Pero bueno en fin este se me durmió el gallo pero bueno Ahora aquí a continuación como pueden ver ya estoy aplicando lo que es el color blanco Ya que ella estará festejando vuelvo y repito su boda hacia el civil Y pues tenemos que poner un poquito de blanco para que combine con la ocasión Así que bueno simplemente en el área donde yo dejé ese piquito en el área restante Estaré aplicando este acrílico que es de la marca Mia Secret Ya les he comentado en varios videos que este acrílico blanco me gusta bastante Porque no se amarillenta, tiene muy buena textura Y el secado pues me gusta muchísimo más a la hora de que yo hago terceras dimensiones Así que para mí este acrílico de Mia Secret está perfecto En el dedo del medio ustedes miraron que yo estuve aplicando acrílico blanco Y esto estoy aplicando blanco en lo que fue punta Y esto es porque estaré haciendo lo que es esta técnica Baby Boomer Así que bueno como pudieron ver apliqué mi primer perla Arribita de donde terminé de aplicar el blanco Y después tomé otra perla y esa perla la estoy aplicando muy cerca de área de cutícula Y esto es para cubrir lo que era esa área Ustedes saben y si me han seguido por largo tiempo Siempre les he comentado que siempre me ha gustado aplicar una perla de acrílico blanco en punta Y esto me gusta para que cualquier pigmentación que haya quedado del segundo color En toda la uñita bueno con el color blanco en punta siempre resalte Siempre me ha gustado hacer ese paso y me encanta como queda el resultado final Ahora a continuación ustedes están viendo que estoy encapsulando Como pueden ver tomé dos perlas para encapsular esta uñita Son perlas medianitas no son perlas muy muy grandes Ya que pues no necesito encapsular demasiado sino simplemente darle el grosor adecuado a la uña Y también que no queden como bordes ni excesos de acrílico de color Ya con el acrílico clear le doy el grosor y cubro cualquier error que haya quedado A la hora de la aplicación de acrílico de color No sé si me explico pero como para hacer la técnica baby boomer A muchas veces nos queda más gruesa de lo que es el área de cutícula Y más delgadita en la parte del medio Entonces al yo aplicar el acrílico le doy grosor y le doy forma Ya a lo que es la uña completamente Aquí como pueden ver seguí encapsulando las uñitas Esta es la uñita cristal Aquí estaré realizando Si más no me equivoco creo que es una tercera dimensión Si es una tercera dimensión Nada más que esta uñita no se la dejé en cámara Pero si la estaré dejando en lo que es el resultado final para que ustedes vean La verdad últimamente no sé que me esté pasando con mi celular Este yo creo que como a veces se llena la memoria Me borra algunos videos o algunas imágenes Y no pude encontrar el video de lo que fue estas uñitas Lo tengo en mi facebook No en mi tiktok Es en el único lugar donde lo tengo Lo estuve buscando en mi instagram y no lo postee Lo estuve buscando en mi facebook Tampoco lo postee Hice un este como se dice Grabado de pantalla para que vieran el diseño Como se veía al final en videito Pero la calidad no es nada buena Entonces nomás les estaré dejando la fotito Porque la verdad no sé que fue lo que pasó con ese Esa parte del video donde les dejo el resultado Donde les muestro ya como se ve pero en videito Y pues les estaré dejando solo la foto Así que mil disculpas por eso Tengo que borrar ya algunas imágenes y videos Porque vuelvo y repito Yo creo que la memoria del celular ya está llena Y me está borrando algunos archivos Entonces tengo que tener más cuidado en esa parte Como pueden ver yo estoy limando La verdad estas limas a mi me super encantan Estas limas son 80-80 Son las limas que me gusta trabajar Porque con esto remueve el acrílico más rápido Y me ahorra Créanme que me ahorra muchísimo muchísimo tiempo Y me encantan esas limas Yo las compro en mi tienda local Y pues limo mis laterales y mi punta Y me ayuda bastante a ahorrar tiempo Otra de las cosas que me gustan de estas limas Es de que les dura el grano bastante tiempo La verdad Son este desinfectante Las podemos lavar Son lavables Y la verdad estoy super encantada Ya compré el segundo paquete Porque la verdad Salen muy muy buenas Están caritas Pero valen la pena A continuación Estoy utilizando lo que es esta punta Carvay Esta punta Carvay es de grano fino Ya necesito cambiarla Porque últimamente siento Que estoy poniendo como demasiada presión A la hora de limar Y no debemos de ejercer tanta presión Y esto es porque ya Pues mi lima necesita un cambio Ya necesito este comprar una nueva De hecho ya la compré Ya vienen en camino Compré dos Y esto es porque vuelvo y repito Pues también el granito se va gastando Como todo Como dice el dicho Todo por servir se acaba Y la verdad esta punta me encanta Me encanta Pero ya si ya necesito una nueva Y esta es como Una punta extra extra fina Y pues para remover acrílico Si necesito Un grano más alto Pero también que no sea tan tan grueso Porque no quiero que deje marcas En lo que es la uña Aquí como pueden ver Ya cambié de punta Estoy utilizando la 5 en 1 Pero esta simplemente la uso Para lo que es Quitar el escaloncito De entre la uña natural Y el acrílico Y miren Ustedes ahí pueden ver Pueden percatarse Que bonito se ve Lo que es El Sellado Ese sellado Se ve Súper súper bien Se ve como si el acrílico Estuviera creciendo Desde su uña Y pues la verdad Que no es así Y es una de las Cosas más importantes Que nosotros buscamos En lo que es Este aplicación De acrílico La verdad A mi me encanta Ese punto Así que yo se la súper Recomiendo Y pues Pues ya seguimos Con lo que es el diseño Y yo ya quité Lo que fue El exceso de polvo Ya quité Este cualquier residuo Y ahora estoy Estuve pegando Lo que fueron Unos cristalinos Así paraditos Un El del medio Es más grande Y luego de más grande Chiquito El número más grande Que estuve utilizando Es el 10 Luego sigue El 8 Y luego sigue El 5 En la parte De los laterales Estaré realizando Lo que son Unos pétalos Muy pequeños Que son Súper sencillos De realizar Lo que fueron En las puntas De arriba y abajo Estuve realizando Otras hojitas Pero esas hojitas Eran como Más alargadas Ahí claramente Se ven Y pues Estas que estoy Realizando A los lados Pues son Más redondeaditas Excepto La del medio La del medio Si la jale Un poquito Hacia afuera Pero la de los lados De esa del medio Si es más redondita La verdad A mi me gustó Mucho el diseño En la otra Uñita De la otra manita Estuve realizando Otra flor Un poquito Diferente Así que bueno Espero que este diseño Les guste tanto Como a mi La verdad A mi me Me super encantó Se me hizo Un set muy bonito Y pues para Para esta Ocasión especial Creo que El diseño Está perfecto También no sé Si recuerdan Que les comenté Que en el dedo Del anillo Iba a ser Una florecita Pues no No la realicé Perdón Me equivoqué En donde la realicé Fue en el dedo Índice Pero de igual manera Ese dedito Se mira muy bonito Ya que trae Ese glitter Y ese glitter La verdad Lo que hace Es que Resalte Más el diseño Debido a que Tiene glitter Y brilla Súper bonito Es un glitter Iridescente Es como Blanco Tornasol O aurora Boreal Como ustedes Le quieran llamar Pero pues lo único Que estaría aplicando Serían unos cristalitos Y pues aún Resaltará Aún más Este diseño La verdad Me súper encantó Claro que para mí En lo personal Si fuesen Unas uñas largas Pues resaltaría Aún más Pero para ella Que no está acostumbrada A traer uñas El tamaño Está perfecto Ella ya no regresó Para hacerse Algún relleno Algún cambio Ni nada por el estilo Ella nada más Usó estas uñitas Para lo que fue Esa ocasión especial Y fue todo Recuerden que yo Les he comentado Muchas veces Que mis videos Son muy atrasados Así que yo les traigo A mostrar Lo que llega A mi mesa No importa Si sea de temporada O no Ya que pues Este Algunas veces No somos de las personas Y me incluyo yo Que no uso colores De acuerdo a la temporada Yo simplemente Me hago Lo que a mí A mí me llame la atención El color que a mí me guste Y creo que la mayoría De mis clientas Son así Ellas no tienen Como ese percance De decir No pues es otoño Me voy a poner uñas anaranjadas O que es invierno Me voy a poner azulas O guindas No Mis clientas Se ponen De diferentes colores Y otra de las cosas Que también me gusta De este De mi canal En lo personal Y me gusta De muchas chicas Es de que trabajan En clientas Y si trabajan En ellas mismas Pues nos muestran Los resultados De cuánto tiempo Les duraron Que es lo que me recomiendan Porque en sus uñitas Están aplicando Todo lo que es Los adherentes Y pues ellas Están calando El propio material Que están utilizando Y nos dejan Una reseña De si funciona O no funciona Y no que sean Uñitas Simplemente De que ahorita Me las pongo Y en 10 minutos O cuando acabe El sed Me las quito Así que bueno Miren Ese es el resultado Mis chicas Y chicos bellos Muchísimas gracias Por acompañarme Espero que les haya gustado Tanto como a mi Y nos vemos Nos leemos Y nos escuchamos En el próximo videito Bye bye Bendiciones